La Policía Nacional capturó al exgobernador regional de Pasco, Cleber Meléndez, quien estaba requisitoriado en Lima por el delito de colusión. Ahí está, miren. Ahí está el exgobernador. La intervención se dio en una vivienda del distrito de Jesús María. Cleber Meléndez, ahí lo están desinfectando, se encontraba en la lista del programa de recompensas del Ministerio del Interior y por información que conduzca a su detención, el gobierno ofrecía 50.000 soles, nada más y nada menos. La exautoridad regional quedó detenido en la sede de la Dirincre ubicada en la avenida España. Meléndez es acusado de haberse coludido con otros funcionarios de la región y empresarios para beneficiarse de las licitaciones de obras públicas a cambio de comisiones.